Esa noche en la que yo te conocí No fue una noche más en Madanjas, Mín Todo lo que quiero ya quiero atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 Semana augura una gran semana de todo, ¿por qué? Porque hay solcito, porque hoy tocamos los 25 grados, 18 está siendo ahora, el miércoles se pronostica la lluvia y hoy tenemos un gran invitado, viene Cristian Castro. ¡Vamos! Tuvimos la suerte, claramente querido, buenas tardes Milce, Juan Ferrari, equipo completo de entrevistarlo ambos a Cristian Castro. Varias veces, sí. Vamos a ver qué Cristian Castro viene, pero no hay Cristian Castro malo, hizo como punto de partida, pero ha venido en diferentes etapas, ha venido muy chiflado en algunas entrevistas, no que estaba bajo los efectos de nada, pero viste cuando está más diciendo cualquiera y en otra estaba como más centrado, en otra estaba más vendiendo un show, depende el Cristian que te toque la nota que tenga. Me gusta la idea del Cristian Castro rockero porque la primera vez que lo entrevisté fui sobre el Cristian Castro rockero, el heavy metal, el tatuaje que tiene en la espalda y demás, y hoy finalmente lo terminó concretando eso con su nuevo proyecto. Así que estoy muy contento con eso y hablando de rockero con todo lo que nos fue pasando el fin de semana, que tenemos cositas para contar porque la verdad que vimos cosas muy bonitas. Estuvo hermoso, por eso te pedía, en realidad el tema de Santi cantando, no podrán con Cristian, no podrás, no podrán, ¿no? No podrán, la libertad avanza, ¿sabes? No, fin de semana hermoso, arranca casi un viernes, viernes fulbito de Todo Pasa con invitados especiales. ¿Se cuenta? Se cuenta, vino Gaby de los fabulosos Cadillacs y Santi. El cantante de los fabulosos Cadillacs. El cantante de los Cadillacs. Motorizado una de las figuras, Santi jugó muy bien. Pero al otro día tenía un Luna Park. Eso no lo puedo creer. Eso era impresionante, viene en bicicleta, no pasa nada, la felicidad es total. El Lornafan en un momento se manda uno de goma total. Santi dice, voy al arco, le digo, por tu fan te pido que no. No, me parece que está bien. Al revés, al revés, tiene que ir al arco. No, pero es un señor que ejecuta un instrumento. Pero toca el bajo, el bajo lo toca con... No, no, yo te banco mucho el bajo, son cuatro cuerdas, dos dedos. Y voy a desmerecer a personas de otro lugar, pero no es que tocaba en una fiesta... Era el show más importante de la banda. Era el show más importante de la banda. Igual después hasta Jota. ¿Sabés que yo creo que sacando esos primeros shows cuando empezaban a explotar, que generalmente con esas bandas, lo que pasa es que cuando están explotando, te genera una mística muy especial. Yo creo que si no es el mejor show que vi, yo fui el sábado, Juan fue el domingo, creo que vamos a coincidir en un montón de cosas y podemos compartir nuestras impresiones. A mí me parece que son de los mejores shows que le vi, si no el mejor. Mirá que bueno, un montón, mucho decir. Y me gustó mucho lo que pasaba con el público. El Mató es una banda con influencias muy indies y es una banda que siempre fue indie. Y creo que es la banda que inaugura el concepto de indie y popular a la vez. Lo que pasó en ese show fue hermosísimo, repasando toda la carrera, con la gente hiper emocionada, todo el tiempo. No solamente con las viejas, sino con las nuevas también. Fue un show maravilloso. Estoy muy contento con la experiencia de haberlo visto y con lo que le pasa a ellos. Porque en definitiva hay algo que te generan un cariño particular. Yo creo que el mundo del indie también te pone en un lugar visualmente de despojo. Que para el que le gusta la banda, lo celebra, lo agradece. El Luna Park o llegar a algún lugar así presupone una apuesta especial, invitados especiales. Y creo que es lo que yo me lo perdí. La verdad que los vi varias veces en diferentes lugares. Y este cuando lo anunciaron dije 100% voy. Después cuando falta un mes ya me olvidé y arreglé para ver a Divididos. Que ahora cuento que estuvo espectacular. Siempre que alguno salta y dice yo lo sigo desde tal época. Por lo general me parece como medio goma cuando se quiere ir a esa cosa. La famosa frase de los hijos de cemento. Pero en realidad ayer me emocionó mucho ver a la banda en el Luna Park. Porque el Luna Park tiene eso de consagratorio. Más allá de que son una banda que ha tocado quizás hasta en lugares más grandes que el propio Luna Park. Y consagratorio por muchos motivos. El primero es porque yo viví la etapa en la que hacían 5 nicetos, 6 vortex. Y en un momento ya se escuchaba un run run en el público que era necesitan ir a un lugar más grande. No es que la estábamos pasando mal. Pero la realidad es que no entraba la gente que quería ver al Mató y la demanda que tenía. Y para mí siempre fueron muy profesionales. Pero ahora están profesionalizados a un nivel. Y con esto digo la banda y toda la gente que labura con la banda. Esto lo produjeron con Niceto, Rocío, todo el grupo que labura. Ayer fue impecable. O sea, cómo la gente se ubicó en el Luna Park, el show de luces, pantallas. Y no tenías la sensación de que veías por un lado a un El Mató clásico. Y por otro lado a mí me pasa que veía un El Mató pop, si querés. Sí, claro. Con un sonido ajustadísimo, tremendo. Y con respecto a esto de seguirlo hace un tiempo o no. Vos veías que había un público que tenía la edad de ellos. Y que creció con ellos. Pero también te pasa algo que, aunque no la quieras impostar, cuando tocan una de las canciones viejas. No sé, cuando yo fui tocaron Chica Rutera. Cuando tocaron ese tema a mí me puso muy feliz. Como, ah, mirá hasta dónde llegó esta canción que es sencilla, hermosa y que tiene 20 años ya, más o menos. A mí, con El Mató, es la única banda que toca una canción y automáticamente me dispara el momento en el que tuve el disco por primera vez. En el que abrí la tapa y vi lo que decía o las letras. Es realmente, digo, cuando a mí me cargan con el fanatismo medio radicalizado que tengo por la banda. Ahora lo expreso con orgullo porque realmente es la banda de sonido de mi vida. O sea, yo recuerdo momentos distintos. Tiene 20 años la banda ya. Sí, claro, un poquito más de 20. Y vos tenés 31. Claro, así que imagínate desde qué momento los escucho. No, pero yo me acuerdo ya, no sé, 2004, 2003 fue que agarré el primer disco. Y para mí es increíble como recordar, digo, suena muy exagerado, ¿no? Pero tienen canciones que a mí me vinculan más con el amor, la pareja, no sé qué. Otras con el hijo, otras con la pérdida de mi viejo. O sea, no sé, todo está incluido en una banda de sonido como muy grande. Y cuando la banda está dentro tuyo, ya está en todos lados. Sí, aparte porque te fuiste de cada uno de hospitales, de fiestas, de lo que sea, escuchando alguna canción. Por eso me encanta cuando otros te dicen, y sumo a mí, o sea, para mí El Mató ya es la banda que más veces vi en mi vida. O sea, ninguna otra banda la vi más veces en vivo que El Mató. Me gusta esta cuestión de que te atraviese por partes de la vida porque a veces uno lo busca y a veces es casual. Y a mí me pasó que la primera vez que chapé con Paloma, con la diosa Lover Borrar, esa tarde había arrancado con un show de El Mató. Entonces, viste que hay gente que tiene, generalmente gente muy mayor, que tiene un Cristo. No, que Rodríguez Alati ya se concreta de otra manera la situación. Pero nosotros tenemos arriba la cama colgada la entrada de ese show todavía, lo tenemos. Y como para nosotros es importante. Y la tocaron. Y hay que cantarla. Obvio. A propósito. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Una más. En la nueva escuela rezan todos los amigos que te esperan, te esperan, te esperan, te esperan. Había que cantarla, había que cantarla, había que esperarse. Hacía mucho que no la cantábamos. La cantábamos en la fiesta de Todo Pasa. ¿Le dije que hay una fiesta de Todo Pasa? ¿Hay una fiesta? El 4 de noviembre hay fiesta de Todo Pasa. Pazline.com, ya. Es que ya, cuando ya pasamos en una semana las mil entradas, ya tengo que decir, mirá que vuelan. Mirá que de acá al final ya es un sprint final. Si no te quedan afuera, porque vuelan. Exactamente. Vuelan. Pazline.com para asegurarte tu lugar en la fiesta de Todo Pasa, donde vas a poder gritar Johnny, vas a bailar cumbia, vas a bailar solo hit y vas a pedir mil disculpas. No existe ninguna fiesta que bailes cumbia con sed peligrosa y en el medio te descargas gritando, hey Johnny. Johnny B. Y además Jenny, Jenny la abandonamos. Ayer Chica de Oro fue un momentazo también del show del Matos. Una cosita, loco, también es lindo, cuando uno tiene un programa de radio genera comunidad, es lindo que nos encontremos todos juntos, así que lo que va a pasar el 4 de noviembre es eso, que nos vamos a dar las caras, vamos a disfrutar, vamos a bailar, no es que vamos a estar arriba, vamos a bajar, alguien va a saber el Matos y te dice, te dice algo de Todo Pasa, del programa, hay una apertura de Santi también. Hoy el taxi barra Uber me habló del programa también, muy feliz, porque cada vez más taxistas son. Y ayer... Y más, se pueden ganar 50 lucas adicionales. No, y ayer nos robaban en el momento Johnny B. Es verdad. Sí, me mandaron, hoy subí, hoy subí, hoy subí algo. Bueno, yo no fui a El Matos porque había comprometido mi presencia con la banda que yo más vi en vivo, acaso a Los Piojos le pueda llegar a competir, pero que es Divididos, y tenía una cuenta pendiente que era ver a Divididos, es la banda que más vi y no lo había visto con Catriel en el escenario, que subió para mí, creo, 2006, ¿habrá subido? Y más o menos. O sea, ya hace 18 años que toca, 17 años, ya es el baterista que más tiempo hace que está, digo, de Gustavo Collado a Federico Gil Solá, a Magú Araujo, a Catriel, y Catriel es el que más tiempo hace que estar. Si Ronnie Gunn sigue siendo el nuevo en los Rolling Stones, ¿por qué Catriel no nos va a sorprender que esté de 20 años? Claro, 2004, bueno, va para 20. Va para 20 años, increíble, porque la vi 500 veces. Desde aquel Matata enojado porque armaron una banda después de la muerte de Luca, no voy a ver a los que quedaron de sumo. Las pelotas ni divido. Ahora me duró un año. Pero el primer año es como que no lo quería escuchar porque me dolía, no sé, me daba bronca. Y después la banda que más vi, atravesando mil lugares, no sé, han tocado con todo. Creo que son una de las bandas más grandes de la Argentina y el show que hacen en vivo no falla. La verdad que no lo vi hace mil años y lo disfruté como todas las veces que los vi. Obvio que podrían haber tocado 10 temas que no tocaron, me hubiera gustado ver en vivo, pero la lista estuvo espectacular. Catriel es un pulpo. Lo hipnótico que es Catriel, el imán de que te quedás mirando lo que hace no lo podés entender. El brazo acá pone el trastornado y empieza a pegar como para los costados, no sé qué es lo que hace, rompió 20 palitos, pedazos de batería. Animal de los Muppets, esa idea del vacío. Pero que no en el pandillo es muy rico. En el costado, viste, una cosa impresionante. Arnedo está muy melconián, melconián saca los bigotes y se parece un poco a Arnedo. Eso me sacaba un poco del show y Ricardo en el Best Tip Award, ya tres años consecutivos siendo el mejor ser humano de la tienda. Hay algo re loco que es entrar, siendo un pibe joven, entrar a los 20 años, ponele, a la banda. Y no entró a los 12 porque los papás no lo dejaron. Sí, que además desde que eras un nenito, con dos chavones que son los mejores en lo suyo o pegan el palo y que después, unos años después, la gente diga cómo toca el batero, que nadie, sabemos cómo toca Mollo, sabemos cómo toca Arnedo, pero dices, boludo, mirá lo que es este pibe, cómo toca la batería. Es increíble. Es espectacular. Hubo un momentazo con León que subió, lo empezó a presentar. Saqué que era León, pero me llamó la atención, lo vi subir, muy aplaudido, reconocido, amado. Estuvo muy lindo momento. El disco también, el disco de León. El disco de León con invitados, tocaron esa canción de David León, después invitados los clásicos Dividido, Casaya, Bombo, Gaitas, etcétera. Y fui con mi hijo de 15, que esa era la novedad para mí, mi hijo de 15 no es un fan Dividido, conoce cinco canciones y le tocaron dos, nada más, y una fue la última encima. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo lo vivió? No, le encantó. Sus frases son, me gustaría estar en el pogo. Hubo bastante pogo. Ayer me pasó lo mismo. Pensé que no iba, no sé, no pensé nada en realidad, pero me sorprende cuando veo un pogo, un pogo generalizado en Sucio Desprolijo de Papo, que yo no lo había visto en vivo, obviamente en el 38, en los temas de Sumo también. Estuvo increíble. El Movistar se consagra como el lugar perfecto para mí, para la urbanda. No solo porque me queda muy cerca de mi casa. Está Corrientes, está Juan B. Justo, está Dorrego, Tren Bondi. Es facilísimo. Ideal. Comodísimo. Sonido bárbaro. La idea es que arranca el show y no te venden más birra. Qué raro eso. Ponele. Venden birra. Empieza el show y no venden más. Me parece bien. O sea, me dio un poquito de bronca en el momento porque veo entrar a la platea una con una birra y dije, ah, sí, venden. Me voy y no, no venden. La mina, ¿dónde lo sacaste? No, en el VIP de no sé qué. Sí, sí, en los VIP. Yo no tenía pulserita, así que no pude. Yo la porté niegroso porque llamé a un compañero del colegio, amigo de toda la vida, le dije, hace un año no nos veíamos. Te paso a buscar. Dejamos el auto en Calle de Corrientes, caminamos toda la calle que nunca duerme. Hasta llegar al Luna Park y después volvemos caminando y comemos los galgos, por ejemplo. Sí, pizzería, los galgos, lo que sea. Yo hice ese plan con pixis hicimos. Muy lindo. Nos fuimos caminando a correr. Nos fuimos a comer una pixi con Zucker y Luca. Excelente. Es más de ese palo que este, ¿no? Qué lindo. Qué increíble, insisto siempre sobre lo mismo, qué increíble de Buenos Aires. Está buenísimo. Estoy en un momento muy enamorado de Buenos Aires. Estoy muy enamorado. Voy a subir todos los días algo de Buenos Aires. Y de la propuesta cultural, o sea, el sábado yo tenía esta famosa frase, el FOMO, porque estaban tocando los divididos. Había un festival equal de Spotify lleno de artistas femeninas. Sí, también estaba invitado, no pude ir. Que era increíble también el line-up. No sé, había como demasiado, el mató tocando en el Luna el primero de los días. Digo, había mucha oferta para todo. El día de pixis, que nos fuimos a comer una pizza, vi gente que se iba de los pixis a ver una pibita que veo recién está arrancando, que era Regina Spector, tocando en el Gran Rex. Me acuerdo, estamos hablando de 2010, pixis y Regina Spector en la misma noche. Exacto. En el Luna, que tiene como la historia o el lugar común, el lugar que no suena tan bien, porque no estaba armado para música. Para mí te como rebota. Yo tampoco sé de música, no soy un ingeniero de sonido, pero en general es más bola de ruido que hablábamos con los integrantes de que Alma Tolev podía favorecer ese sonido. Santi estaba encantado con tocar en ese lugar. A mí me sorprendió mucho lo bien que se escuchó, lo claro que se escuchaba cada instrumento, la voz de Santiago. Sí, es muy zarpado. Y es verdad que yo en el Luna Park vi algunos shows que no entendía nada. Que no sonaban bien, que no sonaban bien. No fue el caso. No, no, para nada, para nada. Pero bueno, está bueno porque el Luna era el lugar a llegar y hoy es un lugar mediano. Claro. El Luna y el Movistar por ahí es el lugar a tocar, fuera de las bandas de estadio, te hablo. Y también hace, no tanto, volvió obras y ahora hay un montón de bandas. Me gusta. Es 3.500, 3.500, 4.000, está bueno. Hay más jorvilera ahora. Esar. Esta semana arranca la primavera y arranca el sprint final del año, pero que incluye un montón de recitales. Pienso ver todo. Yo también. Quiero ver todo lo que pueda. El mar de las pelotas, el sábado dividido, ya está, hubiera el Teatro de Flores a repetir dividido. No, porque el Teatro de Flores está... Bueno, te quiero preguntar. Para mí es mejor. Quiero ver Ritual 87 con Miki, Dani Huira y Chucky también al Teatro de Flores, divino. Te quiero preguntar, divididos, si te pasó lo que me pasó cuando fui a los Cadillacs, al Movistar, que es prestar atención al público y ver cómo es. Recontra. Viste, porque vos fuiste con Alejo, que es chico. Sí. Divididos tiene esta movida en el Teatro de Flores también con niños y muchas familias que padres e hijos. Ah, ¿es con niños esa? No, hay de las dos. Ah, ok, ok. Hay algunas que son funciones para chicos, donde los chicos ponen adelante, los adultos no y se quedan atrás. Y hay otras en el Teatro de Flores que son una bestialidad. Muy bueno, me afeito y voy adelante ese día, ¿no? No, es muy loco eso, claro, porque los padres... Sos sac, nuevamente. Tenés una especie de valla para los padres atrás y los pibes van adelante nada más a estar ahí pegados. Sí, estaba muy atento al público, había de todo. Cuando te encontrás con el fan-fan que decís... Cuarentas. Este ve divididos hace... Pero había veintis, también había 20, 30, digamos, bastantes. Yo disfrutaba mucho en el de los Cadillacs ver a la gente que decía que se volvía loco con Belcha, ¿entendés? Digo, decís, este porque lo escuchó. Y yo no lo tenía nada. Para mí, de las mejores cosas que tienen los recitales cuando una banda es grande es cuando aparecen esos personajes que decís, ¿dónde está un martes esta persona? Por ejemplo, vas a ver un show de heavy metal y había un pie que le decían Robocop que iba a todo el show de heavy metal con 7000 cadenas hasta de bicicleta colgada. Por ejemplo, este chabón es maravilloso verlo acá. Y pasa mucho con todo, con todas las bandas que tienen historia. Es muy bueno. Pero inclusive, no sé, ir a ver a Barilari con Huff y que aparezcan un par de heavy metal colgados porque Barilari cantó en Rata Blanca. Esas cosas a mí me vuelven loco. Y todo eso, tenemos muy la camiseta argentina, pero esta ciudad de Buenos Aires tiene unos artistas increíbles, unas bandas increíbles, unos actores increíbles, unos jugadores de fútbol increíbles. Se viraliza el fin de semana lo que armó Chini con Insúa, hablando del fútbol inglés es todo divino, todo hermoso, pero nosotros somos mejores. Ya pasa algo, siempre lo mismo, cuando se viraliza, los primeros dos días son opinión a favor, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿qué está diciendo? Después de dos días aparece el hate, aparecen los que putean. Lo que sí es, es hermoso verlo analizar a él y es hermoso el orgullo que siente de estar acá y sin meterme en el debate, digo, si Argentina salió campeón porque siete de sus jugadores juegan en la Premier, por ejemplo. Igual la que tiró fue... Pero es hermoso, pero los anteojitos que le mete Chini para mí... El City pelearía arriba, el City acá pelearía arriba. Es espectacular. Para mí hay seis equipos de Inglaterra que ganan el torneo de punta. Igual los quiero ver en Varela, los quiero ver siendo jugadores visitantes. Contra el Independiente de Tevez. No, pero aparte el momento en que lo dice y cómo se ríe él mismo de lo que está diciendo. Él sabe, él sabe lo que está diciendo. El Tottenham no sale campeón. Bueno, son selecciones, ¿viste? Que son selecciones del mundo, cada una. El City, pelearía arriba. Bueno, pasó eso. Está Germán Beder, así que tenemos programa bien, bien, bien cargado y completo. No solamente fui con mi hijo de 15 años, que no había visto a los DVD-2 nunca en vivo, sino que fui con un amigo con el que ha habido a ver a Sumo a los 15 años. O sea, con el que fui a ver Sumo en el Astros. Prefiero no decir el año, ¿no? Para protegerme. Sí. El día de la final argentino-juventus. También mucho... Diciembre del 85. Sí, no sabe que habían jugado. Y la vuelta completa cuando estamos viendo a Divididos y cierran con temas de Sumo, que juntos íbamos a ver en vivo. Hace, cada vez falta menos, para que sean 40 años de eso. Bienvenidos a Todo Paz, amigos. Este programa que arranca una semana full, 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 que hoy tiene a Cristian Castro de invitados. Sí, Cristian Castro viene a Argentina porque tiene una banda de rock. Va a venir con un par de los compañeritos de banda. Que le finge, claro. Y capaz que lo hacemos cantar alguna. Vamos a ver que Cristian Castro viene. Recién comienza esta semana. Acá estamos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Bueno son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos, con regañar en ganas, celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos. Es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos. Con todo el tiempo que acompaña. No me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y... Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. De veras sumo a mis 15 años a estar con mi hijo de 15 años viendo a Divididos y que de golpe toque el ojo obligado. Impresionante. Sonido. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Mira a dónde vengas, mira a dónde vengas 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 Esta era la parte que Luca Prodan, viralizado también por opiniones de músicos argentinos espectacular, agarra del pelo a Ricardo Moyo, tenía pelo largo Ricardo Moyo, y lo arrastra por todo el escenario mientras hacía este solo de guitarra de esta canción. Era parte del ritual de Dera Sumo, la mejor banda que he visto en mi vida. En vivo, Germán Beda, ¿qué tenemos en un ratito? Tenemos confianzudos. Me encanta, me encanta, me imaginaba, me imaginaba. Hizo el, viste que pegaba con dos o tres temas divididos cuando hacía este tema. Next Quick, y pregunto a Next Quick con Ojo Blindado, la gente votó el Ojo Blindado, y cuando terminó el Ojo Blindado, tocó a Next Quick. Está bien, sí, ya está. Quiero agradecer a lo de Jesús y la Malvequería, Templo de la Carne y el Vino, arroba lo de Jesús, lo de Jesús del Iberi, y arroba la Malvequería. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. 13.36, el Ojo Blindado, uno de los cierres de Divididos en el show del último sábado, pero también tocó el Cuelgue el Viernes, mención de honor, medalla de oro, y él mató a un policía motorizado en el Luna Park. Hermoso momento. Increíble, increíble. Hermoso momento. Le entra divino al Ojo Blindado también. Ahora imagino cosas. Señores, estamos frente al comienzo de la semana de todos. Ahora imagino que me están bebiendo en el bosque, ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando, ahora imagino que extrañas sombras siguen mis pasos. No quiero enfrentarme a todos. No me importa cuál salvaje es la pelea, no, no me importa. No quiero enfrentarme a todos, no me importa. Si me vuelven las peleas, no, no me importa. Ahora imagino que mi tajada es más pequeña. Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz. Quiero enfrentarme a todos. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Si me vuelven las peleas, no, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. ¿Cuál salvaje es la pelea, no, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Si me vuelven las peleas, no, no me importa. Y arranca la vida. Todo. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca. Y arranca. Y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Eli Pizarro. Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca. Y arranca. Y arranca la vida. Todo pasa. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbanaplayfm.com Cae la nueva Estela Blanche en la copa. Y junto a ella, cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Estela Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas. Para unir. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Personal más Flow es más. Más entretenimiento. Más conexión. Más velocidad. Más diversión. Contratá internet 100 megas en tu casa a 3.990 pesos por mes. Y disfrutá Flow Flex sin cargo por tres meses para ver tus contenidos favoritos al instante. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice mandate cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar. Ingresá a correoargentino.com.ar Mandate. Si hay un banco que piensa en grande, es el de Scaloni. ¿Qué esperás para pensar en macro vos también? Sumate al banco que piensa en grande, que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en grande. Pensá en macro. Conoce más en pensá en macro.com.ar El coinor es el coinor. Perdón, perdón. Pero es una heladera. Sería la coinor. La coinor es la coinor. Heladera. Con un frost duo cooling y panel digital. Poderosa. Bueno, y un diseño. Muy hermosa. Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín. Heladeras Coinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar Barra programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Rompe con las estructuras. Destapá una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time. By Miller. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info. Valmedia.com.ar En el hipotecario sabemos que cuando decís un periquete, estás diciendo al toque. Y sabemos que para cobrar la jubilación, querés un banco que te dé miles de beneficios en un periquete. Banco Hipotecario. Un banco inteligente. Es un banco que te entiende. Consulta beneficios vigentes en www.hipotecario.com.ar Diarco, Diarco. Para vos y tu familia compras en Diarco. Con precios mayoristas ahorras en Diarco. Las compras del día son en Diarco, Diarco. Encontrá lo que querés. Al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio. En cada manzana está Diarco, Diarco. Los viernes, Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax. Con música en vivo en el atardecer de vuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El Ion, el lubricante de YPF con tecnología Tech, es recomendado por Carla. La vecina que más conoce de fierros en el barrio. A El Ion lo recomiendan los que más saben. YPF El Ion. Recomendado por recomendados. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. El dato que les voy a dar, vos te sos, habla muy mal de mí, es patético. Pero no está bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia, decadencia la palabra. El dato que les voy a dar, habla muy mal de mí, es patético. Es una mierda, realmente, totalmente innecesario. Todo pasa. Yo volvía a los brazos de mi madre. Germán será nombrado a la revelación. El dato que les voy a dar, bueno, listo, habla muy mal de mí. Hasta acá llegamos. German Bedda. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va a usted? Buen día. Con nada de recitales, me hicieron todos. ¿Buen fin de semana? Sí, 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 tranquilo. No mete un recital. Iba a ir a ver el cuelgue el viernes y me había olvidado que tenía un evento familiar y me tuve bajado últimamente. ¿De tu lado o de su lado? Es como que nos encontramos. La panza, porque también te condiciona planes. Sí. Te condiciona planes. Y justo lo leo con Juan. Recital, yo creo que era divididos con Luca de ocho meses y medio dentro de la panza, ponele. ¿Y fue Natalia también? Perdón. Nancy en aquel momento, sí, claro, claro. A punto de explotar. A punto, arriesgando. A punto de explotar. Qué corajuda, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Yo iba a ir, ahí vi que se me iba a pudrir y me bajé. Y me hubiese gustado, ¿eh? Tenía ganas. Hacía mucho que no íbamos a recital, además. ¿El evento familiar seguís manejando él de tu lado o de mi lado o ya es de...? Ya es de los lados y ya está. De disposición. Un ratito, un ratito. Un cachitito. Dos horitas. Una pregunta con respecto a paternidades y maternidades. ¿Acaso exaternidades? Arranca antes de que nazca, ¿no? Porque estoy viendo que ya estás... Sí, no, para mí no, para mí es cuando... Me acuerdo cuando algún familiar o amigo te dice, queda embarazado y te dice, contame porque vos que sos padre le digo, no, no, esta etapa de embarazo no es etapa padre. Es diferente, es otra cosa, es un mundo en sí que de hecho te lo olvidás. Porque me acuerdo cuando Juan quedó embarazado, ya te empiezan a hacer preguntas de embarazo y te olvidaste la mitad de la... Del embarazo de los nueve meses es eso. Del embarazo que es un mundo en sí con un mercado en sí. Está bien, pero la dieta de actividades, ya la arrancás ahí, o sea, empezás con el régimen diferencial. No, no, cambia, cambia, cambia. Sí, sí, ahora se está durmiendo mal, ya está pasando todo lo que va a empezar a pasar. ¿Qué mes está? Ocho avanzado. Ocho iniciando, en realidad. Se va cumpliendo el... O sea, celular al lado. Se está empezando a pasar todo lo que dijiste. Son ocho y el último, ocho más. Sí. Tremendo. Y está empezando a pasar, ¿eh? Lamentablemente los días pasan muy lentamente y con insultos permanentes sobre mi persona. Y las noches. ¿Qué me hiciste? Y las noches. Y las noches. Y las noches y para el baño cada 20 minutos. Sí, sí. No, y a veces Giro, le estaba contando a mí recién, y ella está así, sentada en la almohada, y yo me hago el boludo y vuelvo a mirar, pero si le digo algo, acá recibo. Entonces, chao. Y ella no sabe cómo ponerse ya. No, no, es tremendo. Es muy cómodo. Te duele todo, no podés respirar bien. Es como tratar de alimentar un oso en un solón. No te acerques. Personajes confianzudos es la columna de hoy, que es un personaje que yo realmente me veo totalmente en las antípodas, porque lo detesto, pero bueno, que forma parte de la sociedad, está permanentemente en grupos humanos. Sí, 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 sí. Es un personaje que por ahí llega a una casa que no conoce y abre la heladera. No, eso es un montón, ¿eh? Eso es un abusador de la confianza. Para mí, el Club Atlético de Confianzudos, en su bandera, en su escudo, tiene una heladera abierta. Una heladera abierta de una persona. Esa es la síntesis de la confianza. No, no, para mí, abrir heladera ajena, eso ya es... Está muy mal. Es con tocar el culo a la esposa. Es peor, Matías. Para mí es peor. Como decía Diego, es como que yo... No, una cosa es, entro a tu casa, me siento, no es que te digo, me puedo sentar, me siento en sillón y pongo las patas en la mesita ratona. Sí. Eso es un montón, pero es mucho, es nada al lado de abrir heladera. Pará, acá una vez mencionó que, si mal no recuerdo, Agustín Genón y pido perdón si no se fue así, entró a la casa una persona y se dio una ducha. Sí. En lo de Marto. En lo de Marto. Claro. Marto vivía solo, Marto. Le dijo, voy al baño. Ahí vivía solo, morijera un poco el efecto para mi confianza. O sea, volvió. Es una casa de un amigo que vive solo y un poco... Pero bañarte sin avisarte es mucho. Es gravísimo. Para mí está bien bañarte en una casa de un amigo. Ah, ¿no le avisó a Marto? No le avisó, fue al baño, se bañó y salió con un tuallón de Marto. Sí, sí, salió con un tuallón de Marto. Ni se llevó un tuallón. ¿Y sabés qué argumentó? En provincia se acostumbra. No, no, no. Como si fuera otra religión la provincia. Si venís a Capital lo podés hacer. En su familia se acostumbra. No, 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 no. Yo no tenía la confianza con Agustín que tengo ahora para, cuando se contó esa historia en ese momento, decir lo que pienso hoy, que es gravísimo lo que hizo. Es muy grave, a ver si me estén. Es grave, es grave. Conocido. Es grave. No, ese es el tope que yo, de todo lo anecdotario que te ha dicho hoy, es el tope, pero por escándalo. Hay una cosa con respecto a la heladera o las patas en la mesa ratona, que el confianzudo en casa ajena tiene pequeñas cosas que no termino de saber si las percibe. Como por ejemplo, el que apoya la suela del pie en una pared. No, terrible. No, pero eso es gravísimo. En una fiesta. En una mesa. A ver, a ver. En una mesa, en el sillón. Y otro también es el que, por ejemplo, cruza de piernas en un sillón con la zapatilla arriba. ¿Entendés? Te arranco el pie. Puedo, pará, puedo disentir ahí. Para mí eso no es un confianzudo, para mí es una persona que tiene un rasgo de psicopatía que no percibe. Ah, descuidado. Es un distraído. Claro, es un distraído. Maleducado. El confianzudo para mí, bueno, ahora vos tenés la lista, pero es el que te reconoce por la calle y te abraza, te saluda con un beso así. Así, no, para mí es el que te pregunta cosas privadas. Se pone a hablar y no te larga. No, pero te hace preguntas como, che, tu mujer, tu vieja que tuvo algo de salud, no sé, viste, cosas como íntimas. No, no, absolutamente. Le pregunté eso algo íntimo. Yo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, mutó el hipismo, yo hice una columna sobre él. Sí, lo recordamos en bicicleta dándole a la media. Exactamente. Y él, en un momento de su vida, vuelve a Argentina por un par de semanas, se está en mi casa y cuando yo llego a mi casa, había puesto saumerios y estaba su novia reventándome el inodoro. Con lo cual yo dije, no, pero pará, pará. Su novia puede ir al baño. Sí, sí. Pero lo aviento o no es porque hay que ir al baño, porque están alimentándose. Pero qué hizo con el baño, o sea. No, había una descompostura ahí, viste, y yo los recibí por una semana. Ahí la banco. Y lo del saumerio no me parece tan grave si está todo abierto. Si yo voy a tu casa y me presento con uno. Es un montón. No es el aroma de la casa de Germán y de repente le clavaste un montón. No, pero ¿qué aroma preferís? ¿El de la descompostura o el de la saumerio? No, no, no. Me parece que una cosa, no recuerdo tanto, fue hace ocho años, no sé si una cosa o la otra, pero igual yo llego a mi casa y ver incienso sobre el límite. Está tirando cenicitas. Claro. Vos te diste cuenta, ¿cómo cambió tu vida de albergar los hippies a punto de ser padres? No lo vamos a dejar hablar a Germán, pero tengo pregunta. El confianzudo que entra por ahí, porque tiene una cosa de búsqueda de hacerle un bien al amiguito. Voy a tu casa, me saco las zapatillas. Apenas entro. Sí, tengo una amiga. ¿Es un confianzudo negativo o positivo? Para eso es un confianzudo tóxico. No te estoy ensuciando, me estoy dejando al costado. Yo no te pedí que te saque las zapatillas. Pero mucha confianza, que me quedé en medias al minuto. Si vas a la casa de alguien a una fiesta y hay pileta y de repente escuchás, hay alguien que se tira la pila encima y alguien que se tira la pila. Nunca lo vi eso. No, yo lo vi varias veces. Niño confianzudo es de verdad. No, niño confianzudo no lo puedes hacer nada. Hay un confianzudo que odiaba, que era un confianzudo recanchero, que es, llegaba a un bar y tiraba la mochila como en cualquier lado. Y como que seguía, ¿entendés? Como diciendo, no pasa nada, la dejo ahí, viste, como... No, no está bien. Puede hablar, Germán. Una tremenda que aporta Juan, que me pasó muchas veces, es cuando llevas a alguien en el auto y lo vas a arrimar a algún lado, pero te dice la dirección de la casa como para que... No te dice, dobla acá. Me da bronca. Me da bronca. Me da otra. Tres más para ahí, dos más a ahí. ¿Qué se hace? Estaba por dejar a dos cuadras. A mí me impactó muchísimo porque dijo, ¿me pueden como tirar, como sacar de acá a esas famosas frases? Claro, acercarte. Y fue casi como un gag cuando se sentó, venía un amigo al lado mío, acompañante, y esta persona atrás, y se apoyó en los dos pollacabezas y dijo, hola sábado, el 2345, viste, como... No, 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 no. ¿Qué es puerta a puerta esto? ¿Qué se hace? Y al verá que hice. Y lo llevaste a hola sábado, el 2345. Subiste a la cama. No, pero ahí, yo creo que ahí tenés que animarte, hay que animarse, vos te decís... Te dejo en Álvarez Tomás. Claro, te dejo por acá porque me... A dos cuadritas. Me desvías mucho y listo, no le decís porque no sé quién sos. Pero decís como, me desvías mucho. Te jodes y te tiro acá, le haces un quiero retruco. Creo que me daba más incomodidad el hecho de no conocerlo. Yo no me animo, Clemen. Hay que animarse. Pero lo que correspondería es eso. Yo te llevo. Hay mensaje, la hinchada dice, por ejemplo, hola. Yo tengo un amigo hiper confianzudo. Aymar. Aunque ustedes podrán denominarlo mejor. Que no tuvo mejor idea que entrar a mi casa a la hora del almuerzo, tomar una papa frita de la fuente y untarla en la yema del huevo frito que estaba por comer con mi papá. No, bueno, gravísimo, gravísimo. Y automáticamente se levantó y abandonó el comedor. Pablo de Río Tercero. Listo, es Pablo. Aymar. Aguante, sí, sí. ¿Es Aymar? Pablo de Río Tercero, ¿eh? Pablo de Río Tercero. Sí, cómo que no. ¿Qué pasa? Marco, ¿quiere hablar? Marco. Sí, el fin de semana en un momento me agarró culpa. Pensé que iba a agarrar de bolea lo que estaba pasando. No, no, lo que está pasando de estos es sobre esto. Sí. Me pasa a buscar a mi suegra. No, 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 no. No, 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 no. Pará, a la que le diste el oyente recién. No, era Aymar, no, no, era Aymar. Pablo de Río Tercero. ¿Tu suegra a la que le diste un pico? No, era de Río Cuarto, Pablo de Río Tercero. No, ¿cómo se? Por un río, por un río. Claro, guati. ¿Qué le hace un río más a Córdoba? La suegra, hablamos de confianzudos, la suegra a la que le clavó un pico más. Claro, le comé la boca, ¿verdad? Pero Marto, digo... Aymar está fuera, bueno, capaz es, no sé. Porque ayer le escribí a Aymar, por eso. Le escribí para ver si podíamos armar y no lo vi posible. Si podíamos Aymar. Volví, volví. Bueno, el sábado me pasa a buscar a mi suegra. Está muy confianzudo, Marto. Agarró el micrófono, ¿viste? Me pasa a buscar a mi suegra y ya me hizo ruido, ¿viste? Me pasaron a buscar y yo no iba a la casa para ir a... Estaba sin auto, para ir a Torquato. Entonces digo, capaz ya me desubiqué, ¿viste? Bueno, bajo, me quedo esperando, ¿viste? Yo te lo habías tranzado, yo mando. Dos y veinticinco ya estaba esperando cosas de que no me había hecho y bajá. Entonces me pasé a buscar y a la altura de Márquez me llama un amigo. Y lo tenía que atender. Era para armar un plan. Y lo atiendo y... Detonado, Marte, ¿viste? No, no, está bien. Manos libres. Hay un lugar que es tipo una isla. Pero desde Márquez y Panamericana, seguí hablando con mi amigo hasta poner el Torquato bien metido. Y en un momento de huila estoy cagando. No, te llamo más tarde. Y tu remisera. Está claro, está la mina manejando. Pero empezás a contar un drama que tiene con la mujer. Vamos a otro momento. Ah, en otro momento. Y ahí dije, me equivoqué. Creo que metí la gana. Bueno, pero esa es tu grandeza, que en el momento te diste cuenta. Más o menos, pasaron 10 kilómetros. Pará, ¿le pediste disculpas? Sí, cuando corté le dije, che, disculpame, era un tema... Un tema delicado, un tema delicado. Un tema muy serio, un tema muy serio. Llevar otro a la juntada cuando uno está invitado solo. Caer con la pareja no me parece tan grave. No, pareja está bien. Bien, pero llevar otra... No sé, porque... ¿Qué ha pasado? Que te dicen, che... Si no está invitado está mal. No, bueno, hay que... Hay que ver qué evento es y digo, pero tu pareja, no sé, hay que ver. No es tan grave como si hubiera otra. Ocho amigos, vos que hay con tu pareja sos un gil. Exacto, pensaba en esa. No, pero me ha pasado reunión de grupo de amigas y que una llega... No, ¿con el novio? No, no, llega y dice, che, esta está triste y la traje. Ah, listo, arruinaste la reunión. Arruinaste la noche porque yo iba a contar un montón de cosas, no la voy a contar. Exacto, y dice, ¿qué problema hay, Leon? Es que la noche ahora es otra. Sí, no voy a contar. No, pero ¿por qué, Leon? Pero porque no es mi amiga. Eso también tiene una característica en personas que tienen agendas muy cubiertas, ¿viste? Entonces necesitan como juntar gente. Yo tengo una amiga que vive en México y que viene a Argentina seguido y trata de juntarse. ¿Por qué sabe que no se va a poder juntar con dos? Muchas veces arma reuniones con dos, por ejemplo. Y un día se subió a un auto, levantó a una y a las pocas cuadras levantaba a otra. Con un detalle, una era muy macrista y la otra era muy peronista. A la sexta cuadra se pelean y una a la dos se baja. O sea, generó una pelea en el taxi por una discusión política. De un taxi, faltaba la opinión del tachero. Sí, que era marcadísima la opinión. Era libertario el tachero. Hay un tipo de confianzudo que tiene un parentesco con este particularmente, que es el que, cuando sabe que vos quizás puedas acceder a cierto pequeño privilegio, ya sea una reserva en un restaurante o una entrada de un... Te pide. Pero lo da por hecho que lo vas a hacer. Conseguiste, ese clemen. Dale, dale, pero conseguí, dale. ¿Por qué no le pedís un canje? ¿No le podés pedir para mí? Para mí eso abre la puerta de... ¿Se pasa el dato? ¿Se pasa el dato de...? Digo, acá, por ahí... Depende de con quién. Depende de con quién, porque también yo cuando pienso... ¿Conocés a alguien de, para pasarme de...? Claro. Pero el tema no es el dato. Para mí eso... Yo no lo llamo ni por mí y te lo voy a pasar el dato. Además, si te vas a llamar un amigo... Eso es figuritas. Si yo te paso un dato alguna vez y después te pido, vos quizás me lo podés dar por el que yo te paso. No, porque yo lo estoy viendo más desde el costado humanista. Y no aplica entre nosotros, para mí. Yo te paso el dato, vos me pasás porque compartimos. Pero alguien de ahora fue como... Ustedes están hablando de información y yo estoy hablando de una cosa humanista. Porque si yo te paso el dato de Pepito, a Pepito lo van a llamar y le van a romper los huevos. Yo pienso más en Pepito que en el dato, no en el intercambio de datos. Sí, claro, claro. Me da vergüenza decirle, te va a llamar Jorge y te va a pedir 14 remeras. Una reserva, un contacto, un descuento con un médico. Hay que ser muy criterioso. ¿Conocés a alguien de tal lugar que tengo ganas de...? El paciente. El que tiene un conocido médico. Sí, le debe quemar la gorra. ¿Me hacés para los chicos el apto de principios? Todas esas cosas. El médico debe estar odiando a las personas con fin de su vida. Todas sus vidas. No me conseguís un entorno con medical hair. Imagínate al médico, le digo un mensaje, soy amigo de Matías. No, no, no me invoques. Muero, me muero. Así me operé la napia. Bueno, pero ahí te lo ofrezco yo. Vos no me pediste nunca nada. Hola, hola, buenas tardes. Gente, disculpen, pero lo primero que hago es sacarme las zapatillas cuando estoy en una casa, tranquilo, y me siento en un sillón. Como Messi, Messi hace lo mismo. Aunque no conozca a la persona, le digo, che, perdón, me voy a sacar las zapatillas. Aclaro igual que no tengo lorapata. Ah, buenísimo, che. Yo banco, yo banco. Mi perro caga en el living, entonces. No me la saco en cualquier lado. Pero pará, uno, su afán es limpiar y el otro su afán es ensuciar. El perro no es una cara. No, obvio. Pero ¿cuál es la razón por la que no podés permanecer con zapatillas dos horas más de tu vida? Me gusta estar descalzo. Y aparte no te ensucio nada. Estoy de media. No me ensucio. La zapatilla, la traje de la calle, la zapatilla, la media tan limpia. Acá andamos todo con zapatillas. Igual, pará, a la vez, yo le veo una... No me gusta que lo haga de prepo. Ahora, si lo pienso, yo en mi casa... Para mí me mando en zapatillas. Si van a venir un grupo de gente a casa y consensuamos una descalzada general, no mejor. Asiática. Exacto. El dueño de casa que dice, chicos, las zapatillas en la puerta. Temática japonesa. Banco. Temática japonesa. Sí, sí, me gusta. Yo tengo un amigo, bueno, lo voy a exponer así, total. Aries en Oceán, cuando él va a las reuniones, muchas veces se saca las zapatillas. Banco. Tengo que decir algo de Aries. Y lo banco, yo también. Y pone los pies raros. Se sienta con un pie, fijate, ayer lo vi. Y voy a estar atento a eso. ¿A dónde lo viste con los pies raros? En la tele. Hago zapping y lo encuentro ayer en Teise y está sentado en un sillón plano entero y pone sobre un pie y apoya el otro sobre canto. Yo pensaba que si los zapatos eran de canje, el zapatero estaba recaliente. Exactamente, porque lo apoya raro, como un bebé, pie sobre pie. Mirá. Impuntualidad. Impuntualidad está vinculada de confianzudo también. Que por ahí, estás citado a un cumpleaños a las 9 y te cae 2230 barra 2240, porque no le importa nada lo que piensen los demás. Lo que pasa es que vos te matás si llegás a las 9 y sos primero. Sí. Conociéndolo a Germán Beder. Sí, sí, sí. ¿Qué determinación tomás? 9 y cuarto. 9 y 12 tengo que estar ahí. Eso es sano, eso es sano. Que entre en tipo Virta Alegrán a un lugar, viste, de 20... ¡Ay, quién está hoy! No, muerte. Te cierro la puerta. Hay otro confianzudo que es, si estás a las 9 y te cayó 8 y media. ¡No! O a las 8. Es peor. Y yo todavía estaba ordenando tal, ordenando la casa. Me estoy maquillando. No estaba para recibir gente antes. Hay mucha bronca, ¿eh? Está muy caliente esta jornada. Hola, buenas tardes. Hola, toditers. Toditers. De acuerdo. Un novio de mi hermana, ellos tenían 15, 16 años. La primera vez que vino a casa, se acostó en el sillón y se sacó las zapatillas. Precio. Mi papá estaba durmiendo de la siesta. Yo dije, ¿cuándo se levante? Bueno, dicho y hecho. Un quilombo se armó. Le pregunto, ¿estás cómodo, querido? El quilombo, sí, sí, estoy cómodo. Ah, bueno. Sacá las patas de arriba del sillón. Y patas arriba del sillón es un montón. Es un montón. Es un montón. Y el que es confesudo, pero por querer hacerte un favor, tipo, no sé, te vas tres días. Le decís, che, vení a darle de comer al gato. Al gato. Estás pidiendo un favor ahí y lo metiste vos en tu casa. No, no, le pedís ese favor. Y cuando volvés, vos tenías dos cuadros en el piso y los tenés colgados. Te arregló tres cosas. Sí, sí, te arregló tres cosas. No, no, no. Me tomé el atrevimiento y te hice dos agujeritos. Un atrevido, un atrevido. Hace poco. No, un atrevido. Me pasó una increíble. Te colgué el estante. No, viene una señora a limpiar la casa una vez por semana y en un momento había dado vuelta a todos los muebles del living. Espectacular. El sillón lo puse mirando a la ventana. No les estoy exagerando. Cambió tres muebles de lugar. ¿Quedó mejor? No. No. Qué bueno era el momento de toda la determinación. En el momento que entrás a tu casa y tenés los muebles corridos. Pero además fue, ¿cómo encararla para preguntarle? Y el mensaje de mí fue, che, ¿pasó algo? Excelente. ¿Cómo? ¿Pasó algo que hubo que mover las cosas? ¿Que un sillón está en otro lado? Durísimo, durísimo. No, muy duro. El gato. ¿Es un personaje confianzudo? Considerando que vos a veces estás con la computadora y aparece el gato arriba de la luz. El gato puede incomodar a alguien que no tiene gato y viene y visita tu casa. Le incomoda. Vos estás comiendo y se te sube arriba. Confianzudo. No tiene límites. No conoce límites, claro. Traicionero, traicionero. Es admirable la búsqueda de la comodidad y la impunidad que tienen para buscar. O sea, si el rayito de sol está arriba de tu compu, se acuesta. No le importa nada. Mi perra más grande monta a la gente físicamente. Eso me da bronca. A Chini le hizo el amor un día, pero yo no estaba. Tres veces le hizo el amor. Tres veces. ¿Hace cuánto? Porque además tiene mucha potencia. ¿Quién pudiera? Qué grande gira. Tres veces ya no me acuerdo. Tremendo. Hay un personaje tremendo que es el niño confianzudo. Le preguntaba a Matías justo. Pero eso es inevitable. Pero el niño confianzudo, digo, por ejemplo, que está en su etapa de piñas. Entonces viene y te empieza como a pegar. Ah, terrible. Una vez yo te vi una novia y fuimos a una reunión familiar de ella y tenía un hermano de 12 años. Yo tenía 24. Y el hermano estaba todo tipo, te jugué una pulseada. Y yo no quería jugar una pulseada porque tenía miedo a perder. Yo decía, no, mirá si te voy a jugar una pulseada. Y él decía, dale, vamos a jugar. No, no, terrible. Ejo de mierda. Malísimo. Uno más. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Yo tengo un amigo que lo que más le gustaba cuando éramos jóvenes y primer departamento o alguno de oficina por zona sur, él pasaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y entraba al baño y se echaba un cago atómico que te infectaba el departamento. A un amigo que tiene inmobiliaria le entró a la oficina y le cagó en el baño de la inmobiliaria. No sabía qué hacer, mi amigo. No podía atender gente. Les mando un beso todita. Lo que pasa es que ahí a los flojos de vientre, ¿qué hacen? Yo estuve de un lado y después me puse del otro. ¿Qué hacer? Porque digo, sos flojo de vientre. Vas a la casa de amigos, vas a restaurantes, vas a laburos. Es el que fue a baños en todo tipo de lugar. Es muy complicado. Tratás de aguantar, pero no podés. Claro, claro. No vas a aguantar. Además es mejor, el mal menor es ir al baño y... Sí, sí, es el mal menor. Sin lugar a dudas. Otro que debe odiar al confianzudo es, por ejemplo, padre con hija. Estoy pensando en mi caso en 15 años. Me trae un novio y el pibe es impune. Debe ser para cagarlo a piña. Para mí eso debe ser terrible. Eso, por suerte, no me pasó. A mi papá le pasó. Me tocan ubicados, claro, pero viene uno medio desubicado. Ya de por sí, me cae con un punk, con un rolinga, con un heavy metal. Te hace comentarios. Me alcanzó la mirada de mi papá. Cuando me dio la puerta y hizo... Desaprobado. Bajó la cara. Sacá este monigote de mi casa. Igual prefiero ese. No, no, terrible. Al suegro que se apoya en el marco de la puerta como diciendo a los Ruggeri, No, muy difícil, muy difícil. Uno más, dale. Hola, buenas tardes. Con mi grupo de amigos de Venado Tuerto tenemos un amigo que siempre nos causó gracia que lo primero que hace al llegar a una casa de alguno de nosotros es ir a la cocina y abrir la heladera, a ver qué hay. Lo hace de curioso, pero obviamente no está bien. Y lo hace en cualquier casa que tenga un mínimo de conocimiento de la persona a la casa que está llegando. Cuando éramos chicos y vivíamos en la casa de nuestros padres, lo hacía igual, saludando a mis padres antes. Llegaba, qué tal, qué tal, iba y abría la heladera y revisaba. Tampoco tan chicos, teníamos 18, 18, 18 años. No, mi vieja abro la heladera. Pero yo también. Y en lo de Lucas, que vivió solo, ahora la puedo abrir. Yo solo, creo que solo la de mi papá. Abrí. Pero no sé, porque está mal, me lo pregunto ahora que pienso. Lo viste como algo más grave lo que tal vez es. Igual si yo veo a un desconocido abriendo la heladera a mi casa, como mínimo lo observo con detenimiento. No, desconocido no, desconocido no. El confianzudo que pregunta además, ¿y cómo murió? Porque ese tipo de preguntas, ese es un toque de la gata. Terrible. Y uno más quiero preguntar, ¿el qué opina? Porque, por ejemplo, ayer me pasó, recuerdo tu caso. No me cuentes tú. No, pero ayer me pasó que estaba en la fila de la casa de pastas y un flaco, la verdad, muy copado, lo digo, porque seguramente me lo vuelvo. Muy copado me empieza a hablar, a lo mejor, pero en un momento me, como me mira, fíjate, me dice, estás grande, ¿eh? No. Y yo le digo, ahí sí. Y le digo, voy a cumplir 46 años. Qué bronca, igual eso, bro. Y aparte se te ve lo blanquito acá de la barba. Y yo era más grande que yo igual, pero yo lo tuve, pero quizás hay alguien que... No, pensás que pienso, ahí me llega a pasar eso, y me agarran un día medio bajón, me destruyen, ¿eh? Sí, sí, sí. Me dejan de cama. Te lo dice uno más hecho mierda que vos. No, este está bien, este está bien. Es la ley. Pero igual... ¿Qué sumás con ese comentario, pelotudo? ¿Qué estás buscando? Diciendo a alguien que está gordo, que lo ves viejo, que está pelado. ¿Qué buscás? Morita. El Patiño Cerrojado es gracioso. Sí, el Patiño Cerrojado es muy gracioso. Es una cosa indica. No, tengo un poder de daño altísimo que tengo que guardar. Que tengo que guardar, pero... Imagínate si lo sacabas. Yo puedo dar testimonio de... Cuando te viene y dicen, estás gordo, ¿eh? Ah, claro. Un cara de preocupado. ¿Qué, qué, qué? O sea, dejame que yo me haga cargo de... Claro. ¿Cómo pensás que yo no sé? Vos pensás que yo no sé lo que... En mi caso era que te hacía más alto. Sepan, siéntate, todo sabe que está gordo. Ella me ha pasado un montón de besos. Si son mucho más bajos, todos conocen su defecto. Sí, por favor. Hola. Se prepara Marta. Confianzudo, un amigo viene sin avisarme a mi casa a las 5 de la tarde. Domingo, en verano. Recién me había acostado junto con mi esposa. Sí. Después de haber limpiado el fondo. Me toca timbre. Me dice, ah, te vinimos a ver. Lo miro y me dice, ¿qué estás, durmiendo? ¿A esta hora? Sí. Le dice, bueno. Andá a dormir, me dice. Yo me quedo tomando matas hasta que te levantes. No, no, impunidad, impunidad. El dueño de tu casa. No, una vergüenza. Marto, Marto, ahí Marto. Tengo mi testimonio que es... Atención. Yo no solo que a veces abro la heladera del amigo. Pero todos viven solos. Son 30 niños que viven solos. Cuando voy al baño, que estoy a puerta cerrada y no me ve, sí o sí a veces tengo que abrir el botiquín y ver qué hay. Y leer, leer etiquetas. Por curiosidad. Y después también corro la cortina de baño, pero porque me da miedo. No. Que eso lo hago en todos los baños. Muy bueno, muy bueno. No, no puede ser. Increíble. Pero no me baño. Germán Sakumoto dice, volviendo a jugar al fútbol un día de mucho calor, a uno le hice el favor de alcanzarlo y el tipo me paga sacándose en pleno viaje el pantaloncito transpirado en el asiento de la compañía de mi auto nuevo quedándose en calzones. Quise tirarlo del auto. No, no, pero hay que decirle, hay que decirle. Me estoy acordando de una heladera que la primera vez que voy a San Antonio, que me recibe los llenovios en su casa, Manny me dice en un momento, ¿traes el agua, no sé qué? Claro, ahí te habilita. Sí, pero bueno, yo me quedo viendo lo que había dentro de la heladera, tal vez tres, cuatro minutos más. Sí, pero está bien. Una sub cero doble puerta y hace una cosa enorme. Y aparece Manu y dice, ¿perdón? Me dice, sí, yo estaba así. Aparte Manu disfrutando de hacerte sufrir un poquito. Obvio, obvio. Otra que puse es el que pone apodos y los utiliza sin importarle si a la otra persona le cae bien o mal. Muy de Fugio 5 también esa. Soy muy ponedor de apodos. Con maldad. Me gusta. Y hay una dosis, pero no, a veces con bondad, pero o queda o por algún motivo queda porque hay que llamar de alguna manera. Sí, sí, sí. Puede haber mucha maldad también. Hay que ver si el confianzudo termina teniendo más éxito en el momento de la conquista, a partir de su rol de... Sin duda. Sí, porque tiene más fe en sí mismo. Y rompe un filtro también. Sí. Pasa un filtro que la mayoría no ha pasado. Sí, para mí sí. Y más que el tímido, digamos. El tímido no me animé a hablarle, no me animé a decirle, no me animé a no me animé. Y bueno, por ahí ella, lo pongo en términos masculinos porque es lo que me toca, prefiere el que se pasó un poco de confianza que el que no le habló. Y el confianzudo la puede pifiar, claramente lo despertás. Perdona que te envían permiso. Exacto. Y en el diálogo sí, para el diálogo sí. Siempre me quedo en el molde, quizás si fuera confianzuda... Claro, saco tema, te hablo, así que te cayó bien. Y el confianzudo, que es confianzudo para contarte sus problemas, tipo... ¿Cómo estás? La hemorroide hoy me está matando. No puedo más, te juro que... No sé lo que hizo mi suegra. ¿Te cuéntale? No me importa, así que no me importa lo que hizo. No, mal, mal, mal. Hay otro personaje que acá es importante tu opinión, que es la que pide prendas prestadas. Entre ellas, bombacha o malla. Bombacha no se pide, o sí. Bueno, una emergencia, vos ya contaste, pero... Una emergencia, yo presté, igual ya la consideraba perdida. Una emergencia, una emergencia. Desodorante, en barra ese. No, en barra no. Yo he prestado desodorante, pero antes chequeo... El estado de la axila del otro. Sí. ¿Y cómo lo chequeas? Y porque estás en situación de... De vestuario. De vestuario. Entonces, pispiás. Sí, no es muy... Que no haya un fungi, una irritación. No, que no haya... Yo no soporto que me vuelvan un rolón con un pelo. Con un jopeto. Un pelón. Un pelón de fuego. Para mí el rolón es el parucho de los cigarrillos. O sea, uno compra rolón como para no tener que comprar. Es como un cepillo de dientes. Pero es el mejor. Es el que menos se te irrita el rolón también. Yo uso rolón por eso. Sí, yo uso en barra. Pero la barra esa, si se la presto a alguien que tiene pelitos, te los deja. Igual es verdad que las mujeres tienen mucho... Me prestás esta remera y esta pollera y esta camisa, no sé qué. Como que se pueden armar un conjunto entero porque tienen una salida. Nosotros no sé si tenemos... El que te presto... Me ha pasado más de chico de intercambiar camisetas de fútbol. Y yo devolver la lavada y que el otro no la devuelva. Esa es como una parte medio... Chivada, te la devuelves. Bueno, son 40 años. Último, último. Dale, dale. Hola. Bueno, yo soy Mariano y me gustaría que se debata en la mesa. Mi mujer, María Laura, dice que yo soy confianzudo. Porque yo apenas entro a un lugar y me presentan a las personas. Al minuto ya las llamo por el apocope. Fantino. Nicolá, Natalia y yo a los cinco minutos que tengo que hablar les digo Nico y Nati. Que a ella eso le parece desconfianzudo y le parece mal y se avergüenza de mí. Me gustaría que lo debatan en la mesa. Pero sigue con él. Para mí está bien. No, para mí es demasiado. Si vas a una mesa donde todo le dicen Nico a uno, le decís Nicolás o me un Gil. Sí. ¿No? Porque ya tal. Siete le dicen Nico, decíle Nico. Total. Pero no, si todo le dicen Nicolás, vos le decís Nico. Y no le das Nikito. Porque eso ya es de un nivel de confianza. Ya, eso es alejante. Nico. Pero igual, por ejemplo, esa persona que dice Nico en vez de decirle Nicolás al principio, a mí me genera una cercanía que tal vez no tenía inicialmente. Claro. Pero puede ser algo positivo. Pero siempre que te genera cercanía las primeras dos veces, la cuarta vez que le decís ya me parece un pelotudo. También hay apodos. Vos sos Emi, por ejemplo. Sí. Emils es como agresivo. Cualquiera que te recién te conoce. No me gusta que me digan Emils. Cualquiera que recién te conoce te va a decir Emi, me parece. ¿No? Sí. Ya está como instalado. Es raro que me digan Emils. Hay nombres sin nombre. Ger, no te va a decir nadie. Está enojado. Pero en el caso de Germán. Germi. Claro. Es a poco, pero también tiene una cosa de cariño. Sí. Para mí vos sos Clemen. Es difícil decirte Clemen. Claro. Por eso. Porque por eso. Pero si me decís Germi. Yo Mati no me dice cualquiera. Claro. Matute. Y demasiado. Y respetuoso. Y respetuoso. Y respetuoso. Pará, me quedó una sola, que es una que trataba el otro día de el confesivo que va y pide como favor o dinero, que es un exceso por completo. Pero bueno, ¿cómo se sobrevivió a esa situación? No, no sé. Porque para mí el que se pasa desubicado termina incomodando a vos y eso no hay cómo revertirlo. Imposible. ¿Qué le decís? Y yo pensé el otro día cuando lo debatía. Yo creo que presto una suma acotada. ¿Sabiendo? Y con cara de horto además. Ah, pero prestás acotado porque lo das por perdido. Sí. No esperás que te deuda. No, no, lo das por perdido. Minuto a minuto. Gracias Germán. El club atlético confianzudo se ha conformado. Bienvenidos. Un poco de música de la mano de los Smashing Pumpkins 1979. Es el año, el número de la canción y hay 18 grados y medio. Está divino. surpresOром, cerrón, tiene parte de la canción de los Smashing AMYGAL. Están llegando a la canción de la canción de la caja de la locura. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Hay que escuchar al que sabe, ¿me comprende? No, 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 no. No, 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 no. Está Cristian Castro, bienvenido. Hola, Finge. Rido Barilari, acá Rido Barilari. Buenas. Vamos. Y Alejandro Graff, bienvenido. Muchas gracias. Qué bandas. Qué bandón. Una cosa impresionante. Gracias, Matías. ¿Cómo estás, Cris? Matías, Ricardo Martín, algo de Ricky Martín sos. Vos sabés que yo soy el verdadero, porque él se llama Ricardo Martín Morales. Se llama Enrique. Enrique Martín Morales, y yo Martín es mi apellido. ¿Cómo te llamás? Ese pulso. Vos decime que es tu apellido, Castro. Matías Marketing. Pues le dicen Ricky Marketing también. Sí. Bueno, estás hace una semana y te vas a quedar un montón de tiempo en Argentina. Sí. Eso ya me pone muy buen humor. Estamos ensayando a tope porque queremos dar un buen show, queremos dar un muy buen espectáculo este 27-28 en Vorterix. Estamos motivados. 27-28 de octubre, ¿no? De septiembre. Falta un mes y medio. 27-28 de octubre. Para el show. Estamos motivados. Queremos que estén ahí. Por eso estamos acá con ustedes, ¿no? Charlando un poquito del disco que ya salió con este Grand Prix Fórmula 1. Estamos por filmar el video muy pronto en el Autódromo de Buenos Aires. Acá, excelente. ¿Con quién? ¿Hay una idea, un guión? ¿Participás de la idea? Sí, sí, bueno. ¿Qué propusiste? Yo estoy más o menos dirigiendo toda la situación. Bien, bien. Así que, nada, estoy contento porque vamos a darles buenas sorpresas con esta banda. ¿Se puede contar del video? Porque me muero de ganas de saber un poco qué locura pensaba. Sí, sí, la onda es... ¿Qué estás buscando? Ay, mi celular, viejo. El celular, Cristian. Mirá. Ah, lo tengo yo. Ah, lo tenés ahí en ese lado. Lo que te puedo decir es que ayer me preguntaron si sabía manejar moto. ¿Sabés? Excelente. Mejor. Mejor. Mejor, vas a manejar una. No, no, es que la verdad que sí, quiero llegar con motos. Le damos un adelanto. Vamos a llegar con motos buenísimas a un lugar así como un hangarcito así de ahí del... Del autódromo. Del autódromo. Resulta que ahí estamos como plantados, somos estilo como vampire, es como que vampirístico. Me gusta, me gusta. Y ya llegamos en las motos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Arcadias. Vamos a rentar unas Arcadias ahí, como unas, viste, jueguitos electrónicos. Claro, los flippers, no sé cómo le digan. Exacto. Y vamos a hacer como simulador de Fórmula 1, viste. Entonces ahí como que nos empezamos a molestar. Se está enterando. Se está enterando. Es excelente. Se está enterando ahora. Qué bueno. Qué movido. Claro, porque no hay tanto presupuesto para traer a la fórmula. Yo me había ilusionado. Yo pensé que íbamos a manejar un auto de Fórmula 1. Ah, mirá. Yo pensé que venía. Que no haya auto de Fórmula 1. Claro. No. No, eso era si Luis Miguel tuviera una banda de... Ahora, hace muchos años, muchos años, era rumor que a Cristian Castro le gustaba el heavy metal. Viste, era como el trascendido. Inclusive, pre-internet, como bien en Argentina. Que el tatuaje es por una banda. Sí, sí. Era un rumor. O lo vieron en una isquería llevándose un disco de Machine Head. Vale, como... ¿Qué pasó en el medio para que finalmente te animes a dar el paso y armarte una banda de metal en serio? La verdad que sí, me tardé bastante. No sé qué pasó, que me tardé tanto. Tanto, quizá, el respeto que le tengo al rock. Lo respeto mucho, siempre fueron la cima. Entonces, no sé, yo veía muy alto toda esa onda y ahora que estoy un poco más adultito, por suerte, le perdí un poco tanto miedo que le tenía a hacer rock. Y ahora, bueno, ojalá que la propuesta guste. Eso es también el nerviosismo que siento, ¿no? Que el disco trae mucha energía, pero quiero que también se copen con esa energía, ¿no? Está un poco de vuelta, se puede decir. No es peyorativo, digo, sacarse los prejuicios de encima. Fuiste a ver a Luis Miguel, estuviste cantando en primera fila, ¿no? Buscando un saludo que no llegó. Sí, que yo lo hacía así. Yo bailaba, sonreía, no sé, hacía de todo. Lo disfrutaste. ¿Por qué Luis Miguel no tiene una banda de rock? ¿Qué onda con mi compatriota? ¿Qué onda? Yo pensé que no, pero ya no me reconoce. No, te das cuenta. Yo creo que nunca estuvo en duda el caudal de voz que tiene Cristian para cantar heavy metal. Totalmente. Eso está totalmente indudable. Para cantar, para cantar. Yo creo que cualquier registro te entra ahí, o no. Sí. La verdad que contento, o sea, ha sido muy buena la vida conmigo de darme este regalo y lo que pueda hacer bien lo voy a tratar de hacer bien y con dignidad, ¿no? Sí. Y en la banda está Guido, que es el hijo de Adrián Barilari, y Alejandro, que toca con Adrián Barilari. Y vos no tocás con tu hijo y él sí. Alejandro sí toca, yo no. Es raro. Pero hay que hablarlo con él. Te faltan un par de años todavía. Yo creo que alguna vez me lo dijo. Me dijo, no, vamos a pelear. Está bien, lo entiendo. Tenés razón. Hay un momento en el que llegás y vas a poder tocar. ¿Cuánto se lo tenés? 29. Sí, 32, no sé. Lo tuve que pensar, lo tuve que pensar. Es el más mimoso de la banda. Hay algo que Cristian no sabe. No, pero Cristian Tío de Agurra, de una banda mítica, histórica, que se llama Ghost, que en español significa fantasma. Sí. Y hay una historia en el mundo barilari del fantasma. Sí, claro. ¿La sabés, Cristian, vos? ¿Vos se la contaste a Cristian en esa historia? No, no la conté. Porque ahí tenés un disco conceptual en esta historia. Yo viví hasta los seis años en la casa embrujada. Ah, mirá. ¿En una casa embrujada? ¿Por qué embrujada? No me habías dicho. No, no, pero escuchá esto porque es fuerte. Yo me acuerdo que yo era chiquito, desde que nací hasta los seis, siete años vivía ahí y siempre pasaba que mi viejo a las dos, tres de la mañana entraba a mi habitación que estaba durmiendo con mi hermano y tipo, loco, ¿qué hacen? Y como, no, papá, nosotros también escuchamos los ruidos del comedor, de que se mueve la silla, de que se prende la tele. Teníamos una Telefunken gigante. Estoy hablando del 90, la Telefunken de tubo que se prendía con el botón. Apagábamos el botón, ¿viste? Que no se puede prender sola. Si no apretás el botón no se prende, no es que tiene un timer o algo. Sí, claro. Movimientos de silla, de muebles. No tenían cable, por eso se veía medio mal en América. Y de repente parece que... Yo me enteré después de esto, yo en el momento no me di cuenta, me enteré todo después. Que parece que mi viejo en España tuvo una entrevista, una firma de autógrafos y parece que se encontró con una chica que le dijo, ¿cómo está Argentina ahí en España? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué sé yo? Y parece que donde ella vivía antes de mudarse a España era donde vivíamos nosotros en ese momento. Mismo departamento, misma dirección, mismo lugar. ¡Ah, tremendo! Y parece que ahí se había muerto el hijo de esa señora y por eso se fue. Dios mío. Le dijo, yo soy de tal lado, yo también, ¿en qué calle? La misma casa, el mismo departamento, ahí vivía y me tuve que ir porque murió trágicamente. Trágicamente, no sé. Yo me enteré, o sea... Es un suicidio. Es un suicidio, pero cuando tu viejo le dice a la señora, dice, pará, yo vivía en la Coite y Díaz Vélez y dice exacto la dirección, la señora se desmaya. Se desmaya. No. Se desmaya. Y la anécdota es que... Ahí empiezan a usar los acordes del metal. La pusieron a la venta, la casa. Y no la podíamos vender. Y no la podían vender, la regalaron. Sí, sí, la parte de pago. Estamos buscando al que vive ahí ahora. No, no se podía vender. Y no, no se podía vender. Nadie la quería por la historia. La compró Tren Reznor, la casa. No, no, y estaba todo repicante. Y luego de jugar a la Ouija llegaste vos. Claro, no, no, yo vivía ahí. Y de repente yo me acuerdo de todo eso y dije, ah, claro. Yo tengo recuerdos también de mi mamá y gente rara viniendo a mi casa a hacer unos conjuros raros y me dijo, quedate en la pieza y no salgas. Tira las cartas. Claro. ¿Sabías esto también, Cristian? Yo porque a la vieja la vi mística, ¿viste? Ah, es verdad, es verdad. La vi mística. Y me acuerdo como le hacían un conjuro así, se movían los, teníamos un montón de atrapasueños. Se movían los atrapasueños. Yo abrí la puerta así con mi hermano y dije, uy, no, no, salgamos de acá. No te siguió, ese espíritu no te siguió. No sé, no, nos fuimos a la mierda. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Y Cristian, digo, en México hay mucho culto a la muerte, el día de los muertos, no sé si tenés historias también. Sí, sí, tenemos un vampirismo en México terrible, tremendo y ganas de, ¿no? Está incorporado, sí, ganas. Nos gusta muchísimo la muerte, claro. Por eso, no sé, le puse el primer disco, el cantar de la muerte, ¿viste? Y ahora vamos con el poder de la bestia, así que ahí estábamos. Me encanta, me encanta. Nos gusta mucho la muerte. Es muy bueno. Yo creo que sí, este, no, bueno, igual que la vida, creo que la muerte se tiene que disfrutar de alguna manera en vida. ¿Cómo se disfruta la muerte? Hacerle ciertos honores con algunas canciones, puede ser. Claro que sí. Con algún arte. Creo que sería bueno, no sé, también impactarla, también burlarla. No sé, podemos escribir también para empezar a burlarla un poco o hacernos amigos de esa palabra tan fuerte, ¿no? Igual los sueños, siempre ligado a los sueños, que siempre parece que uno muere cuando uno está descansando, ¿no? ¿Moriste muchas veces en sueños? Sí, te juro que constantemente, así que me gusta, me gusta el hecho del sueño, también es toda una magia linda que se transforma siempre en canciones, ¿no? Es bueno y mi mundo del soñar cada día es más importante. Así que estoy contento porque... Hermoso. Muy lindo. Y a la hora de componer, porque el metal es hiperamplio y mencionábamos tú, La Bestia también refiere un poco a Maiden, o sea, te viene un poco a la cabeza eso. A la hora de componer canciones, ¿por dónde van? ¿Cómo les va saliendo? ¿Buscan un estilo determinado dentro del metal? Ah, sí, bueno, este disco quise hacerlo un poquito más pesado, un poquito más pesado porque el primero fueron como unas canciones que traía de la secundaria, en el secundario y las tocábamos ahí en interescolares y todo, y nada, yo tenía nostalgia de, por ejemplo, Soñador, la tocaba en el secundario. Mirá, mirá vos. Entonces, sí, sí. Y ya el segundo fue como con ganas de ser más rockero, rockero, o sea, este, ¿no? El Poder, La Bestia. Quise imitar estilos que me gustan, creo que tiene un eclecticismo de muchos estilos, no sé qué decís vos o qué decís vos. Sí, totalmente, aparte se nota que hay una madurez mucho mayor con respecto al disco anterior, no solamente en las composiciones de las canciones, sino también en los arreglos, inclusive en los arreglos vocales. Es como que hay un abismo de diferencia entre un disco y el otro, si bien son los dos de parte de la misma persona y de parte del mismo grupo, es un disco mucho más maduro y mucho más oscuro, tal vez, que el primero. Y eso está bastante bueno, porque permite también incluir ciertos elementos, por ejemplo, por mi parte, con los sintetizadores, ciertos elementos que le aportan mayor, justamente, propósito a lo que está sonando en ese momento. Entonces está bueno. Es teatral, es teatral. Es teatral, exactamente. Tiene que tener una cosa teatral. ¿Fue primero el rock, el metal? ¿Fue lo primero que te apareció? ¿En qué momento te apareció? ¿Te apareció el secundario del colegio? Sí, fue Kiss, fue Kiss, en verdad fue Kiss. ¿Primera banda que te puso? Sí, el principio del glam, digamos. Eso me encantó. ¿Qué también es pop, no? Sí, que también fue popero, exactamente. Por fin teníamos un grupo de rock que era tranquilón, así que... Pero teatral también. Teatral. Sí, obvio. O netamente. Nunca se sacaron las máscaras. Sí, hicieron giras sin maquillaje. Pero era parte de la prensa. ¿Te vas a maquillar? ¿Te podés maquillar? Sí, sí, me maquillé con Pergolini. Hoy queríamos venir, pero dijimos... Demasiado. Pero hoy a la noche... Es de día. Es de día, muy temprano. Hoy a la noche que estamos en un programa de TV... ¿A dónde van? Quizá nos vamos a maquillar. A América. ¿Van a Ferdente? A Noche, a Lente. Vamos al Lente. Van con Ferdente, bien. Van a poder cantar ahí. Van a tocar algo. Quizá nos maquillamos ahí. ¿Qué va a hacer cantar, Fer, seguramente? Sí, vamos a cantar en vivo, obvio. Muy bueno. Sí, va a estar bueno. Me encanta. Todas las veces que viniste, terminaste cantando algo. Con él cantaste notas que te hizo. Nosotros cantamos Crazy Train una vez hace muchísimos años. Y cantamos First of the Gang to Die también. Cantamos hace muchísimos años. No tenés por qué acordarte, pero pasó alguna vez. No sos capísimo. Mirá, mirá. Ese es él. Ese es él y el otro sos vos. No sé quién está más distinto. Lo loco de esto es que Christian no leía la letra, casi. Estamos muy bien de pelo los dos ahora todavía. ¿Así cuánto fue eso? 2008. ¿2008? ¿Era de una novela de Estebanés? 14. Yo tenía 12. 15 años. Yo tenía 12 años. Hace 15 años. Yo ya ni me acuerdo cuánto tenía. No me sale la cuenta en este momento. Pero ahí están vestidos igual. Esto es lo mejor de todo. Porque era una escena de Sebastián Estebanés con Mónica Antonopoulos en una escena romántica y entraba Christian a cantarles una canción romántica. Y ese día fue buenísimo. Y nosotros nos quedamos ahí para agarrarte. Ese día fue muy bueno. ¿Qué otros cómics? Mirá, el otro. Bueno. Largo, largo. Tengo más pelo ahora que antes. Ah, Morrissey. Qué bueno que es. Canceló, Morrissey. Acá sí. Agarró COVID. Dengue. ¿Quién le agarró? Dengue. Agarró Dengue. ¿Llegaste a ver en vivo? Sí. Impresionante. Tremendo, tremendo. La de la voz que tiene. Maestro. Tremendo. Viendo este video le agradezco a Medical Hair. Le mando un abrazo grande. Este es mejor abrazo que hay. ¿Qué otro cover hiciste? De todo. Me gusta todo, la verdad. Me encanta. No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora en este show? ¿Hay alguno? Yo propuse... A ver. A ver. Lola Montes. ¿Conoces esa canción? ¿Lola Montes? ¿Puedes poner The Wall Beat? A ver, ponela. Lola Montes. Te va a encantar. The Wall Beat. Vamos a ver. Vamos a buscar. A ver, de lo que tiene que encontrar. No sé si sabe cómo se escribe directamente. Yo quiero hacer Lola Montes. Escuchá esto. Cantala, cantala. Quiere tuya. Bien la voz. Está bien. Impresionante. Está buenísimo. Y el video está buenísimo. Me quiero aprender bien la letra porque recién la escuché y como que me encantó como para hacer el cover en el show. Mirá, escuchá. Alejandro, está enterando. Yo también, ¿eh? Estoy viendo a ver si hay teclado. O así le tengo para dejar todo de cero. Una pandereta. Quiero que la cante el show hoy conmigo, que es divino, es el guitarrista, ¿viste? Saludos al show y Fernández. Estas bases no distan mucho de lo que era azul también, ¿no? Azul era así también. Por eso mismo me uní, por eso mismo me uní rápido porque dije, este es azul. Así que, vamos ahí, vamos. Es demasiado rupturista o invita al prejuicio a hacer una versión de azul metalera. Yo estoy para todo. Vamos a hacer la doom, vamos a hacer la doom. Doom metal. Boom. Bien lenta, sí, re lenta. De Cristian, ¿cuál elegirías para hacer? Tienes que hacer una. No podrás. No podrás. No podrás, me parece. Y el otro día con Santi, con Santi motorizado. Es increíble. No, no podrás. Con Santi motorizado. ¿Le viste ayer con Mex? ¿Ayer estuviste? Ayer estuve con Mex. No, no había ayer, no sabía. ¿Dónde? ¿En la casa de Mex o dónde? Este es Fa. Ah, sí. No, pero no podrás, la cantaste hace un par de semanas con Santiago. Sí, sí. Pero Santiago llegaba todo y hizo que tiene otro registro que vos. No, Santiago es lo más. Me encantó. ¿Esta versión? Le agradezco que me... ¿Qué es esta versión? Es un lounge. Ah, esta es la Fa. Cocktail. Te olvides de mí. Ah, esta es Vicentico. ¿Esta es la de Vicentico? No. Ah, esta es Santiago. Santiago. Santi, Santi. Santiago. Qué divino. ¿Lo has escuchado? Muy bien. Es un amor. Llega, llega a todo el lado. Lo conocí con Mex. Es un amor. Pero bueno, las bases... Es Kiss. Es Kiss en los 80. Es Kiss. Totalmente, totalmente. Podría ser. Lo tremendo. Mirá que sos un genio vos, eh. No, divino. Divino tenerte acá y aparte presentando un show y sabiendo que te quedás acá en Argentina. Quiero saber más actividades. Bueno, la Fórmula 1, contame, ¿te gustó? ¿Qué Fórmula 1? La idea. La idea. La canción. Sí, sí, sí. Pusimos de entrada, me gusta. No soy tan metalero yo, pero esta conversión así como más glam y teatral, eso me acerca. Tiene adrenalina. Me lleva, me lleva. Me gusta el comentario. De hecho, es el tema, hasta te diría, más soft del disco que se viene. Es como el más fácil de escuchar al principio, porque después se viene más picante. Pero sacamos esto así para que no nos asustara tanto. Que vaya entrando a poco, ¿no? Al público. A poquito. El público tradicional tuyo, ¿cómo lo toma? ¿Te dice, ay, cantame la canción o van a estar ahí? Van a estar. Van a estar, pero bueno, ellos, obviamente la gente que me sigue sí prefiere a Cristian. Y yo lo entiendo, hay mucha gente que dice, ¿qué estás haciendo, no? Estás, este... Estoy disfrutando la vida, haciendo lo que tengo ganas de hacer. Exactamente, de eso se trata. Ojo, hay mucho movimiento en redes también, digamos, de parte de clubs de fans de Cristian Castro, digamos, que también están totalmente activos con lo que es el proyecto de la Finje. O sea que yo creo que va a haber una conjunción entre varias cosas ahí. Va a estar bueno. Yo creo que dentro del metalero, el metalero termo, ¿viste? El típico metalero. ¿El metalero se somete al prejuicio o se entrega? Yo creo que hay mucho que lo banca Cristian porque sabe que... Es auténtico. Es de verdad. Es auténtico, es de verdad. Y además, es que escucha las baladas de Cristian Castro, saben que son temazos que no tienen... O sea, no tienen nada malo, ¿entendés? Tanto armónicamente como melódicamente, la letra, todo. Entonces, dice, a ver, voy a escuchar la Finje. ¿Cuántos metaleros en pedo ponen temas de Cristian Castro? Todos, todos. Todos. A veces los rockeros, por ejemplo, cruzan a hacer un poco de pop. Sí. Y se ven bien y nadie los critica mucho. No, verdad. Pero ya tocaba un baladista cruzar a este terreno también. Claro. Lo que pasa es que siento que el pop es para todos y el metal es para poco. Entonces, uno que es de todos se va más a un nicho, se lo reclama. En cambio, el que está en un nicho y va, amplía su repertorio, ¿viste? Pero el metalero sabe de hace mucho tiempo lo de Cristian. Entonces, para mí también está esa como de... Sí, sí, estoy total. Pero imagino siempre el juez y se dice como, hace un tema de tipo de Judas Priest y bueno, que venga, está bien porque lo escuchó toda la vida. Para mí te van a recibir bien, o sea, se nota que es genuino, ¿no? No sé. Y es el mejor público también. Sinceramente, la estamos pasando bien en los ensayos. Estoy aprendiéndome bien las canciones también, que viste que toco la viola. ¿La viola? ¿No se la sabe, Ale? ¿Se la sabe? Sí, 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 sí. Voy, voy, voy. Estoy preparándome. Digo, obviamente, este chico es una flama. Es un animal. Gracias. No sabe lo que es. Y el sonido que tiene ese bajo no lo he escuchado en toda Argentina. Realmente va a ser un show que queremos que sorprenda mucho. Estamos preparando las imágenes. Ahora el video que se viene. Y nada, contentos. ¿Y qué bandas en vivo viste? Vamos a ver. ¿Cuántas veces? El 4 de noviembre también tenemos. El 27, 28 de octubre en Vórterix. Van a Córdoba. El 4 de noviembre. Ya sos argentino. Ya sos argentino. El 4 de noviembre. En Quality Espacio. Ojalá. Y el 4 de noviembre en Quality Espacio. Quality Espacio en Córdoba. ¿Qué te hace sentir cómodo en Argentina, Cristian? Yo los escogí a ustedes, Matías. No, pero nosotros te bancamos muerte. Te amamos acá en Argentina. Los escogí. Siempre escojo a ustedes. No sé. Tuviste novia argentina, mujer argentina. Sí, sí. ¿Tu hijo? Desde chicos. ¿Mijail? Sí, es argentino. ¿Es argentino? Sí, también. Sí, Simona también argentina. Y nada, yo escogí siempre este espíritu. A mí me gustan ustedes. Te falta un equipo de fútbol de Argentina, lo tenés. Sí, soy de cierto cuadro. Dígalo. No. No pasa nada. Independiente, de River. ¿Hincha quién? Yo, bostero, siempre. De Boca. San Lorenzo. No le interesa el fútbol, la gente tiene un equipo acá. Y nadie se va a ofender. Yo te vi tirar... Si Boca lo derriba, nadie se va a ofender. Es como... Aguante al macro. No, no. Aguante. Yo te vi tirar un sticker. O sea, yo no sabía de qué cuadro era, pero lo vi tirar un sticker que decía, gracias y el escudo del equipo. No sé si es... ¿Escudo? No lo vi, eso me lo perdí. ¿En serio tiró un sticker? Un sticker. Yo lo vi y dije... Y se enteró, y se enteró. Bueno, la verdad que... No, el chino de ninguno no tiene. Tiene que ser de... Cuando me casé fui de River, obviamente. Aguante. En los ochentas fui... De Boca. De Boca. Porque... No sufraba, no sufraba, báncátela. De Boca porque nos invitaban a la cancha. Luis Miguel de Boca y vos sos River. Ya está. Ahí estamos. Dejemos. ¿Y en México tenés equipo? Y en México soy de UNAM. Soy de UNAM. Bien. Porque mi vieja estudió ahí, justito. Muy bueno que dijera del Necaxa. Me mata así decirlo. Por Hugo Sánchez. Los rayos del Necaxa, las chivas. Yo vi el sticker del escudo de Racing. De Racing. Aguante Racing también. Ahí está. Muy bueno. Me gusta, es más sufrido. Sí, la cadena. Ahí está. Las mejores canciones las hace San Lorenzo igual, ¿no? San Lorenzo le acaba de caer una canción. La Racing tremenda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, la cadena. Pará, alguna vez te hemos preguntado por Don Ramón, que acá es un ídolo total. Sabemos que es tu tío. Ayer justamente me estaban diciendo eso. De Don Ramón. Me decía un chico, esto es lo más cerca de Don Ramón que voy a estar en la vida. Sí. Y le digo, bueno, acercate, hijo, le dije. No, algo, algo, no sé qué recuerdo familiar o anecdotario. Lo iba a ver al tío, lo iba a ver al foro, ¿viste? Porque realmente, porque realmente laburaba diariamente, o sea. ¿Qué hacía? Diario estaba grabando el chavo, diario. De lunes a viernes. Pero el chavo no grabaron tanto tiempo. Pero después no sé si hacía teatro, lo presentaba o qué más hacía. Bueno, en mi niñez yo lo fui a visitar varias veces al foro porque viste que ahí grababa también mi madre. Entonces, por eso es que iba siempre al foro del chavo y siempre al foro del chavo y siempre los iba a ver a todos. Y me acuerdo que el tío Ramón me agarraba así, este es mi sobrino, y me mostraba así con los camarógrafos y eso. Y la verdad muy tranquilo, re tranquila. Son cirqueros ellos. Mi viejo es cirquero, él también es de circo, y mi otro tío... ¿Tu viejo era muy hippie? Germán, muy hippie. Odas a la marihuana. Rey de los hippies. Sí, sí. Digamos que... Poemas a la marihuana. Exacto. Soy hijo de... De un hippie de Verónica Castro. De un hippie. Sí, sí. Y también mi... Nada puede saber más. Mi vieja sí fue muy hippie. ¿Sí? Sí, solo que obviamente laburó desde muy chiquita y la ven laburando desde muy chica. Pero le gustó también el movimiento, agogó esa onda que traían. Vivió a los 60, por ahí, los 70. No, de una época divertida. Pero mi viejo sí era el top del porro. Sí, sí. Fumó porro hasta los 90. ¿En serio? 90 años. ¿Y vos fumás porro? Me encantaría, pero... Si te tira para joven o va. Sí, cuando pinta, ¿no? Con ruido. No, yo no. Yo ya no. Yo ya no. Yo ya no. Cuando pinta. A mí déjame el ferné. A mí déjame el ferné. Y acá hay otras costumbres. Argentina, el ferné. No sé si... Igual los mexicanos tienen pico mucho más caliente que nosotros. Red Bullazo. Ellos toman más ustedes. Red Bull con vodka, que es buenísimo. ¿Y la fiesta esa que se dan descargas? ¿Cómo es esa fiesta que toman alcohol y se dan descarguitas? ¿Eh? Hay una en México, ¿no? Últimamente, sí. No la vi, no la conozco esa. Descarga. No, tengo tres... ¿Pegué una patada, te dan? Llévenme. Imagínate. No, no. Yo tengo tres hermanos muertos. No. Tres hermanos muertos de... ¿De alcohol? De bebida. ¿Me estás diciendo en serio? Tres. ¿Viste? Así que... Pero bravo el tema, boludo. Estamos riendo. Sí, somos muy bravos. ¿Y vos te cuidás o no? Sí. Quiero pensar que sí. Digo, la vida te ha atravesado todo tipo de experiencias que te trajeron hasta acá en Optimus Prime. Sí. Bueno, mi viejo era el Olmedo de México, más o menos, tenía su programa. Ahí comenzó mi vieja, el programa de mi viejo tipo Olmedo, que era, viste, muy pro-droga. Claro, claro, claro. Los comediantes, viste, era como una camada de comediantes acá en Argentina. La misma camada surgió en México y en Estados Unidos. Claro, y en México tienen el mezcal y por ahí otra, ¿no? Ah, el mezcal es tremendo porque tiene la mezcalina que te manda más lejos. ¿A dónde te manda? Es más alucinógena. Digamos, la mezcalina es mucho más alucinógena que otros alcoholes. Así que, cuando quieran, realmente. Pero, pará, el tatuaje de Tull es en una noche con amigos y tequilas. Por lo menos, ¿alguna vez en una nota dijiste? Sí, sí, exactamente. Salíamos de un recital y sí nos tomamos todo. Y dijimos, vamos a hacer el tatuaje. Y no me imaginé que luego fuera tan, no sé, polémico. Icónico, comentado. Porque, claro, es fálico. Claro, claro. Fálico. Para tu hijo, se levantó tu vieja. Contame. ¿Alguna vez dijiste cómo se levanta? En su programa, mi vieja anunciaba... La diosa, la más linda del mundo, tu madre. Mi vieja anunciaba shampoo, viste, en el programa de mi viejo. Sí, shampoo y productos, viste, vamos a la propaganda. La zafata. Y Verónica, exacto. Y ahí dijo, no, pues, ya está, ya está. Mi viejo era casado. Mirá, qué atorrante. Casado. ¿Y cómo se la levanta? Se la levanta con el colmillazo que... y con esa onda hippie, viste, que no, es irresistible un hippie. No sé, el hippie puede echar también, puede generar rechazo, pero este era un hippie carismático. Sí, te juro que sí. Yo te pongo en la mesa acá, te pongo al buen Luis Miguel, te pongo a Brad Pitt, te pongo a Matías, te pongo a los chicos más lindos de todo el mundo, y te pongo a mi viejo, y no sé si... Gana, gana, gana. Gana el viejo, te juro. El loco valdés. Me gusta, me gusta. Sí, sí, tiene ese carismita de los comediantes. En principio siento que los comediantes son más poderosos que los músicos. Y si el que te hace reír... Que los cantantes. Lo importante es hacerle reír. Y que los actores, el comediante tiene un power. El actor amargo, súper serio, no va. No, el comediante gana todo. Vos tenés algo de comediante también. Ojalá. Que sos gracioso. Ojalá me empiece a salir más. Sí, que siempre fui medio bajón. No, no, eso no sé, eso sabrán. No, él es muy carismático en general. Arriba, arriba todo. Es muy carismático. Sí, sí, claro, completamente. Sí, sí, para arriba. De hecho, en un principio, cuando estábamos en la audición, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. O sea, yo cuando fui a audicionar... ¿Cómo lo conociste vos a él? Ah, fuiste a audicionar para una banda de Cristian Castro. Fui a audicionar. Vos con cadena, todo ese, ¿a dónde te is yendo? No, no fui muy diferente de lo que voy a... El gigante de los Pirineos divino apareció emocionado y empezó a tocar lindo. Y finalmente, decíle lo que sucedió. Que nada, cuando él me dijo, bueno, me encantó cómo tocaste, quedás en la banda y yo me largué a llorar. ¡Ay, la ternura del metal! El metalero es el más tierno de todos. Lo ves parado, son dos metros cuadrados. Ayer estaba hablando con mi señora justamente. Yo hace 21 años que vengo esperando una oportunidad así. Hace 21 años que me vengo formando. Desde los 16 que me volqué a un instrumento, estudié, me equipé, hice todo y nunca caía a la oportunidad. Nunca me llevaba, nunca me llevaba, nunca me llegaba hasta que de golpe llegó esto y dije, ya está, esta es la mía. De hecho, llegué a la audición, lo vi a él adentro, fuera nervios, lo saludé, le dije, hola, ¿qué tal? Vengo a ser tu próximo tecladista. Así. Bueno, pero con Mr. Adrián ahí, que te ama también, Don Barilar y te adora. Claro, venías ya recomendado. Ya tenías una oportunidad. La verdad que le agradezco mucho, mucho el honor que me da de estar junto a mí, de la emoción que está trayendo a la banda, porque creo que es emoción lo que estoy sintiendo. Yo también estoy sintiendo de parte de él algo que es un input que es justamente lo que yo buscaba en el sur. Así que estoy contento con ellos, estoy muy, muy feliz. En mi caso fue diferente igual. Vos, tu viejo te rebota. No, no, en mi caso fue diferente que a mí me dijo el guitarrista Joey, yo vine y tocamos los temas. Venía tocar con Cristian Castro, ¿qué pensaste primero? Vamos, estoy, para todos, sí, completamente. Sí, vos te subís en todos los momentos. Yo me subo a todos siempre, aparte, Maco, Cristian, me vuelvo loco, yo dije, saltar, no pude dormir ese día. Y llegué al ensayo, tocamos los temas y yo me quedé mirando, no sé si te das cuenta, como. Chabón. Que está bien o está malo, claro. ¿Te gusta o no te gusta? Y lo que me dijo fue como, no me lo dijo a mí, lo dijo a todos, chicos, ¿van a Steve Bay hoy, ahora? Y todos dijeron que sí y yo dije, no, yo no voy a Steve Bay, ahora estoy con el Luna Park en junio que no fue. Bueno, ruido, vení, vamos. Bueno. Fuimos a Steve Bay. Te enganchaste un bajista, el mejor que podés enganchar. La chispa, la chispa de Argentina la tienes tú. Eh, che, mirá la torrante, qué. Ah, necesitabas a un representante, sos vos de joven. Quería que tuve suerte, tuve mucha suerte. Pero aparte me imagino que si cantás con una orquesta, románticos, quizás no desarrollás el vínculo que desarrollás con la banda de metal, te armaste la banda y de repente van todos a ver un concierto, se genera como una cosa de amistad, ¿no? Eso es justo lo que buscaba con esto, más realidad, que a veces estoy bastante solapa como Cristian y quiero mucho a mis músicos, pero no sé, no sé. Ser una banda es otra cosa. No se genera, claro. Ser una banda es. Más fuerza. Y los que están en una banda hace mucho tiempo es como cuando rompen dicen, nunca más tengo una banda. A partir de ahora voy a ser solista el resto de mi vida. Sí, a mí me ha pasado mucho. De banda solista. De banda solista es como que no querés volver, tomar decisiones de a cinco, es un embole. Pero a vos te faltaba eso. Me falta lo problemático que... Al revés, claro. Sí, pero en unos años hablamos, pero ahora estás feliz en esa dinámica. No, estoy contento. Yo quiero seguir, ojalá que siempre sea así y pueda tener mucha estabilidad. Sé que hay mucho ir y venir, que todos los compañeros tienen cambios y nada, ojalá que nos mantengamos concentrados. Es que la verdad que es para felicitarte, o sea, te venís al país más enquilombado de la región hoy por hoy. Sí. Hacer una banda de metal, o sea, solo, te estás metiendo en algo que si no es porque realmente lo deseás, tenés ganas, no te meterías en este quilombo que te estás metiendo. Sabés dónde estás, ¿no? En Argentina, en este momento. Bueno, ¿era eso o, no sé, enfermería? No sé. Maestro de... Eso de administración de empresas. Administración de empresas. Bueno, gracias por venir, muchachos. Un placer, un placer enorme. Vamos a estar ahí en el Lugorte Eriks el 27, 28, después se van a Córdoba, 4 de noviembre. Claro. El sábado, 4 de noviembre en Córdoba van a estar. Y hoy a la noche estamos también en América TV. Hoy con Ferdente, hoy con Ferdente también. Y nos ves con Mex luego, la repetición. Y la repetición la tengo vista, ya la tengo vista espectacular. El momento, te perdiste el mató, la banda de Santito con el Luna Park, ahora, el sábado y domingo. Sí. Este que pasó. Pero miranos, miranos. Sí, te voy a, hoy a la noche lo voy a ver. Dale. Hoy a la noche lo voy a ver. Bueno, gracias, gracias, un placer. Gracias por el espacio. Gracias. La EFINGE pasó por acá.